¡Suscríbete al canal! Pero yo a ti te quiero, lo sé muy bien Aunque tu amor nunca lo voy a tener Que yo te quiero, no sé Que tú me quieres, no sé Que tú me engañas, no sé Que yo te quiero, no sé Ahora que estás viviendo esta soledad De lo bonito que es tener un amor Solo le pido a Dios lo vuelva a encontrar Así yo te deseo todo lo mejor Que yo te quiero, no sé Que tú no me amas, no sé Que tú me engañas, no sé Que yo te quiero, no sé Que yo te quiero, no sé Que tú no me amas, no sé Que tú me engañas, no sé Que yo te quiero, 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 no sé